Número 32, voy a leer 5 versos, del 1 al, del verso 1 hasta el verso 5. Diga conmigo en el nombre de Jesucristo. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Y vieron la tierra de Hacer y de Galahad y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo, La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad. Léalo conmigo. Y no nos hagas pasar el Jordán. Diga conmigo. Y no nos hagas pasar el Jordán. Quiero predicarles en esta tarde, por un rato, con el tema en la orilla pero no adentro. En la orilla pero no adentro. Dígalo conmigo. En la orilla. Dale la mano a tu vecino y díselo en la orilla pero no adentro. En la narrativa de números 32 está el génesis de una de las más peculiares historias de la verdad. Siglos de lucha estaban por terminar. Siglos. ¿Se acuerdan? 400 años cautivos en Egipto. Y luego hermano querido la conquista el poder salir de ese cautiverio y luego 40 años en el desierto. Siglos de lucha estaban por por terminar. La conquista de Canaán el lugar que Dios había prometido está por comenzar. Cuatro décadas. 40 años. Cuatro décadas. Escúchelo bien. Dando huertas en el desierto y el pueblo de Dios Israel están en la frontera de la promesa. Están ahí en el borde. Alguien dígalo conmigo otra vez. Pasaron 40 años. El pueblo había estado ahí hace 40 años. Pero ahora cuatro 40 años después están en la frontera. Diga conmigo otra vez. Extendido sobre aquella tierra que algún día se llamaría Galahad. Era el momento donde ellos cruzarían la última barrera. la última barrera para poder abrazar la promesa que Dios les había dado. Voy a dar esta tierra por heredad. Amén. Y cuando de repente viene una extraña y peculiar petición que fue hecha después de vivir por generaciones anhelando 40 años gastado errando por el desierto años anhelando años caminando años esperando y en esta intersección de inexplicable oportunidad. Amén. Miramos ahora dos y medias tribus de las tribus de Israel la tribu de Rubén la tribu de Gad y la media tribu de Manase dos y medias tribus cuando ellos peticionaron quedarse a la orilla pero no entrar a Canaán el cual era el lugar de la promesa el lugar que Dios les había prometido ellos dicen que miren lo que dicen no hablan de su familia primero parece alguna gente primero hablan del trabajo tenemos mucho ganado dicen que tienen mucho ganado tenemos ganado y tenemos bestia y este lugar donde Israel estaba acampando de este lado de la promesa se miraba bueno oiga bien para nuestro ganado y también también para nuestra familia el trabajo primero y el negocio primero y la educación primero y luego amén la familia así que en lugar de arriesgarnos a cruzar al otro lado la incertidumbre de seguir hacia adelante buscando la tierra prometida ellos prefirieron estas dos tribus y medio terminar el viaje en ese lugar donde estaban amén y no seguir hacia adelante sus líderes piensen por un momento estos líderes estaban perplejos Moisés Josué los ancianos están perplejos como es que pasamos 400 años en cautiverio y 40 años en el desierto amén esas armas negativas del pasado si ustedes se acuerdan 40 años antes había un grupito de 12 que fueron a espiar la tierra y de los 10 hermano querido de los 12 10 dudaron y titubearon de la promesa de Dios y por causa de eso se les negó la entrada a este mismo lugar hacen 40 años y por lo tanto todo hombre de 20 años en adelante perecieron en el desierto y murieron en el desierto y ellos mismos tuvieron que errar por 40 años amén por el desierto mientras sus padres y sus abuelos todos murieron en el desierto con excepción de dos nombres que todo el mundo conoce Josué y Caleb esos fueron los dos únicos de 20 años para arriba que sobrevivieron los 40 años en el desierto los demás murieron y perecieron en el desierto cumpliendo el juicio de Dios amén que Dios había puesto sobre ellos por el titubear y el decidir no entrar a la tierra prometida y poseer la tierra que ellos por años estaban anhelando pero God y Rubén y la media tribu de Manases amén no quisieron ceder no quisieron oír no quisieron amén razonar no quisieron cambiar su decisión ellos ellos sin embargo insistieron queremos queremos dejar a nuestra a nuestra familia aquí de este lado amén y en números 32 verso 16 dice la Biblia de esta manera entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron edificaremos aquí majada para nuestro ganado oiga bien lo primero vamos a edificar para nuestro negocio para nuestro ganado y ciudades para nuestra familia para nuestros niños y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país no volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente hermano pararse allí yo he estado en ese lugar pararse allí y pensar por un momento que después de 440 años hay un grupito que sabe hermano querido lo que sucedió en el pasado que saben el martirio el dolor el sufrimiento y la muerte de abuelos y de padres sin embargo estar parado en ese lugar y meditar en esto en la orilla pero no adentro en la orilla pero no adentro miremos por ejemplo que esta gente no era gente mala esto no era gente mala eso malvado no 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 esta no era gente mala ellos estaban dispuestos a ayudar a los demás tribus entrar y poseer la tierra prometida ellos estaban dispuestos nosotros vamos a ayudar allá a la guerra vamos a pelear con ustedes si número 32 26 dice que los niños nuestros niños nuestras mujeres nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galahad y tus siervos armados todos para la guerra pasarán delante de Jehová la guerra de la manera que mi señor dice tenemos que entender esto mi hermano querido la tierra donde ellos estaban rechazando donde estaban a punto de entrar era la tierra de Canaán en esa tierra iba a haber un poder sobrenatural en esa tierra iba a haber una provisión sobrenatural en esa tierra iba a haber mi hermano querido más importante que todo la presencia divina de Dios amén Dios había apartado por años ese lugar para el pueblo de Israel poder provisión presencia de Dios y ellos están pidiendo quedarse en la orilla de la bendición aleluya poder provisión presencia de Dios y ellos están pidiendo déjanos al otro lado de toda la bendición que hemos estado esperando todos estos años déjanos en la orilla pero no adentro en la orilla de la bendición y resignados por resignándose por menos de lo que Dios había prometido que podían poseer Rubén Gad la media tribu de Manases ellos están dispuestos a ver las demás tribus gozarse con la bendición están dispuestos los vamos a ayudar vamos a ayudarlos a entrar al otro lado ustedes amén vamos a estar vamos a estarlos ayudando y ellos quedarse del otro lado amén esta historia tiene que ser una de las historias más difíciles de explicarle a la gente amén de todo el antiguo testamento esta historia es una de las historias porque estamos hablando de 440 años amén y de la noche a la mañana dicen déjenos de este lado piénselo por un momento usted está caminando 40 años en el desierto viste a tu abuelo y viste a tu padre morir y ser enterrados en las arenas del desierto amén y todo eso porque titubearon porque no creyeron a Dios y no abrazaron la promesa de Dios y todo eso eso pasó los últimos 40 años amén y usted ahora mismo está en la misma frontera en el mismo lugar amén en la misma orilla en el mismo lugar donde estaban tus padres y tú estás a conciencia pidiendo yo amo a Dios pero yo amo a Dios pero yo yo quiero un poco de Dios y creo que yo no me voy a alejar mucho de la iglesia pastor yo no yo no yo no voy a dejar de venir pastor yo no yo voy a seguir viniendo y lo único que yo yo pienso es que el Espíritu Santo eso de hablar en otras lenguas y eso del bautismo en el nombre de Jesucristo como dice yo estoy bien seguro de todas esas cosas no no veo no le veo no le veo gran importancia me gusta la música y pastor hasta usted me cae bien yo no me yo no me rehúso a ir pero pero no quiero ir hasta allá yo no me rehúso entrar pero yo quiero entrar y salir y regresarme rapidito porque quiero atender el ganado y quiero atender a la familia de este lado de la bendición y en realidad ese escenario completo hubiera quedado allí ese escenario completo hubiera quedado allí como una historia que se cierra amén y el final y colorín colorado este cuento se ha acabado o como una conclusión al viaje de esas dos tribus y media terminó el viaje de ellos pero no terminó así eso no terminó así mi hermano querido no terminó en ese lugar para ver el final de esto usted tiene que agarrar el control donde está el control amén tiene que agarrar el control y hacerle fast forward al control escúcheme bien lo que le estoy diciendo tiene que adelantar el viaje tiene que tiene que viajar un poquito apretarle para que la película se mueva un poquito más adelante y se mueva rápido y tiene que tiene que viajar hasta al otro el otro testamento cruzar el el antiguo testamento mil quinientos años y cruzar al nuevo testamento para ver el final de esta situación y tienes que irte a la biblia tienes que irte al nuevo testamento y tienes que tienes que viajar mil quinientos años hasta que llegues a los evangelios amén y y al comienzo del ministerio del mismo señor jesucristo tienes que viajar hasta allá y tienes que viajar con el señor mientras el pasa amén a ese mismo escenario y ahora el pasa al otro lado del mar dice la biblia y cuando se baja de la barca y pone sus pies sobre la tierra amén que se llama ahora gadara la tierra de los gadarenos ese mismo pedazo de tierra donde estuvieron amén estas dos y media tribu y todas las demás que mil quinientos años estaba lo suficientemente encantadora y atractiva para causar que dos y media de las doce tribus de israel se renegaran cruzar y este y se privaran de tomar la decisión y de ir hacia adelante y y no cruzar y poseer lo que tanto esperaban la tierra prometida la tierra que el señor dijo fluye leche y miel Abraham salte de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré aleluya y serás bendición aleluya y será una una tierra donde fluye leche y miel donde hay bendición donde yo estaré presente amén Dios amén lo tenía preparado ese lugar pero este lugar en aquel entonces estaba tan maravilloso amén están tan dispuestos a privarse de la tierra de Canaán en otras palabras el lugar estaba tan hermoso estaba tan frondoso había tanta agua había tanta situación que ellos estaban dispuestos a ceder el lugar la posición de la bendición por lo que aparentaba en esos momentos el ganado y la familia pueden florecer aquí pero ahora este pedazo de terreno que parecía tan suficiente y tan encantador y tan fructífero para dirigirlos a tomar la decisión de no entrar amén a lo que Dios había prometido ahora en aquel lugar que parecía poder suplir todas las necesidades de mi familia inmediata ahora yo yo tengo yo tengo todo lo que necesito pastor en realidad yo estoy bien pastor no me no me no me diga tanto porque yo yo estoy tranquilo las deudas están al día tengo suficiente de Dios al menos tengo lo de Dios que quiero ya lo tengo creo que estoy lo suficientemente espiritual pero ese lugar quince siglos atrás quince siglos atrás mil quinientos años parecía perfecto apropiado favorecido frondoso conveniente quince siglos después cuando Jesús llega y pone los pies sobre ese terreno amén y cuando Jesús se presenta a esa a ese lugar solo encuentra dos cosas en ese mismo lugar una legión de demonios y un ato de cerdos una legión de demonios y un ato de cerdos ahora es el lugar donde es el lugar donde habita el famoso endemoniado gadareno que está completamente poseído de demonios moraba entre las tumbas nadie podía atarle dice ni aún con cadena mira lo que dice la palabra porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros hiriéndose con piedras pero cerca del endemoniado había un ato de cerdos que para el hebreo para el hebreo yo sé que a usted le gusta el chicharrón pero para el hebreo no hay animal más inmundo que el cerdo por eso Dios les prohibió que comieran a los judíos les prohibió yo todavía me doy mi pedacito de tamalitos con eso pero trato de yo sé que algunos ya algunos me apagaron ah si va a hablar de los cerdos esa es mi carne favorita pero para el hebreo el hebreo era 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 patéticamente inmundo ese animal era prohibido para el hebreo tocar o probar hermano querido no había nada tan bajo como un cerdo para el judío y esa tierra que antes estaba tan apropiada tan preciosa tan favorable y conveniente tierra encantadora y buena para ganado y la familia ahora nada de todo eso estaba ahí ahora solamente habían demonios y cerdos y la verdad que yo creo que aunque trágica la historia vale la pena decirlo hay un alto precio que pagar por llegar a la orilla y no querer cruzar hasta adentro pero no entrar en esa tierra prometida hay un tremendo precio que pagar por llegar a la frontera de las abundancias de la bendición de Dios pero rehusar entrar para ti que nunca has nacido de nuevo te gusta la iglesia te gustan los cantos te gusta te sientes bien aquí pero tú no crees tú no crees que sea tan importante tú no crees hermano querido que es importante arrepentirte de que si yo no he hecho nada malo yo no robo yo no mato tú que has puesto el arrepentimiento a un lado y lo que crees es acepta al Señor aceptarlo yo tengo que aceptar al Señor yo quiero que tú entiendas que Jesús no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros amén cuando Jesucristo llegó él llegó predicando arrepentimiento y hermano querido es bien importante que tú y yo pero para ti tal vez el bautismo en el nombre de Jesucristo no es importante todos los bautismos que hubieron en el Nuevo Testamento del Libro de los Hechos amén todos fueron hechos en el nombre de Jesús amén y para ti el bautismo no es importante ya yo me bauticé amén ya yo fui a las haces más he ido dos veces uno cuando estaba en una religión y otro cuando estaba en otro pero es importante mi hermano querido que Dios quiere que tú entres completamente hasta adentro al lado donde está la promesa y para hacer eso tú tienes que mirar la palabra de Dios con claridad y buscarla y tener un deseo y tener una hambre hay gente que se conforma y dice no ya yo tengo suficiente ya yo acepté pero no es aceptar es arrepentirte de tus pecados es ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados el recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas yo bueno pastor yo ya yo tengo todo menos eso pero yo estoy contento aquí me gusta me gusta me gusta esto está lindo esto amén y este y aunque Jesús dijo amén que era necesario amén este amén este yo 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 no he hablado en lengua yo no yo me siento bien me siento bien como estoy el viernes en la noche tuvimos un seminario amén 14 vinieron a cómo ayudar a las personas a recibir el Espíritu Santo porque es bien importante que tú entiendas que el Espíritu Santo es parte de la salvación es parte del agua y del Espíritu y aunque Jesús dijo sed santo porque yo soy santo hay muchos ahí me apagaron algunos aleluya sed santo porque yo soy santo algunos ya están ya están cómodos y para ti la santificación o la santidad no tiene mucha importancia no tiene mucho que ver tú simplemente decidiste llegar a la orilla pero no entrar hasta adentro amén pero yo he venido a decirte que hay un precio muy alto para aquellos que llegan a la orilla pero no entran el libro de Romanos capítulo 8 Pablo hablándole a los romanos amén el dijo más vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros Dios no está interesado en solamente estar alrededor de ti Él está interesado en morar dentro de ti y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él amén muchos púlpitos no dicen eso porque quieren que la gente se sienta cómoda pero yo no quiero que tú te sientas cómoda a la orilla yo no quiero que tú te sientas cómoda afuerita en la frontera yo quiero que tú te pongas las pilas y entiendas amén que si tú vas a recibir lo que Dios tiene para ti no Él no te lo va a dar en la orilla en la orilla tú no vas a tener amén el poder tú no vas a tener en la provisión tú no vas a tener amén aleluya la presencia que Dios quiere que tú tengas alguien diga gloria a Dios romanos 8 11 y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros ese espíritu tiene que morar dentro de ti esa es la promesa pero para el resto de nosotros déjeme hablarle a los pentecostales ahora come on medicina liviana para los niños pero déjeme hablarle a los pentecostales ustedes que son del nombre de Jesús ustedes que son apostólicos en nombre de Jesús por naturaleza por nacimiento déjeme hablarles a ustedes para ti que te has marcado tu lugarcito de preferencia ese lugar donde te sientes cómodo sabemos que hay otros que le dan con ganas hay otros hermanos que le dan con ganas y con todo lo que tienen tal vez tú mismo los tildas esos son hermanos pobrecitos son hermanos fanáticos que están dándole dándole duro y ellos le dan con esfuerzo pero tú encontraste un lugar favorito un lugar cómodo en el evangelio un lugar conveniente bueno bueno no para tu ganado pero cuando te viene te da la gana no para el ganado pero cuando te da la gana cuando me gusta me voy mi familia está cómoda aquí a ellos les gusta este lado de la promesa porque estamos bien cerca estamos bien cerquititas y este el lugar que encontraste te da lo suficiente y estás lo suficientemente bendecido y te da es más te causa esta risa y te pones contento y estás con una alegría de segunda clase de ciudadano de gente que se quedó al otro lado para que ya no te de ahora ahora el lugar que encontraste es lo suficientemente bueno para que ya no te de hambre y sed de justicia antes tenía hambre y sed pero ahora ya no tienes mucha hambre mucho apetito déjeme explicarte algo esa tierra de cadaán esa completa experiencia la leemos amén pero el éxodo de egipto cuando el pueblo de israel salió de egipto el éxodo pasaron el mar rojo cruzaron el desierto 40 años y el entrar a la tierra prometida de cadaán es una tipología bíblica para nosotros los que estamos en la iglesia es una tipología bíblica amén 1 Corintios 10 mire como lo dice amén y estas cosas les acontecieron como ejemplo diga conmigo ejemplo y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestación a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos nosotros la liberación de israel de la esclavitud de egipto fue un ejemplo físico de la redención espiritual de nosotros nosotros también fuimos rescatados de egipto nosotros también fuimos rescatados de la esclavitud Dios también mi hermano querido nos sacó a nosotros aleluya del cautiverio ahora tal vez tú estás todavía en la orilla pero a Dios nos sacó del cautiverio el con mano fuerte con mano dura algunos de ustedes ni siquiera querían salir se estaban gozando tanto en el mundo que no querían salir pero Dios con mano fuerte te trajo y te sacó amén de egipto y del cautiverio fue un ejemplo de lo físico milagrosamente sacados de egipto la mano y nosotros fuimos sacados amén del pecado ustedes saben lo que dice la biblia en juan 14 Jesús dijo amén yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al padre diga conmigo nadie viene al padre sino por mí si me conociese y mira lo que dice Jesús si me conociese hay quien conoce alguien conoce a Jesús si me conociese también a mi padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto el rostro del padre era el rostro de Jesucristo aleluya 1 Corintios 10 1 Corintios 10 nos dice porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar amén eso fue el lugar donde Israel fue completamente separado amén de la cautividad de Egipto y los egipcios enemigos se ahogaron hoy hermano querido en esas mismas aguas al tratar de amén perseguirlo por eso cuando nos arrepentimos lo siguiente es ser sepultado amén cuando nosotros nos arrepentimos lo siguiente es ser sepultado Romanos 6 3 o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados oígalo bien oígalo bien somos sepultados juntamente con Él no con ellos sino con Él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva porque si fuimos plantados juntamente con con Él en la semejanza de su muerte así lo cedemos en la de su resurrección tú quieres quedarte en la orilla Dios te bendiga amén tú quieres quedarte en la orilla Dios te cuide vamos a seguir orando por ti pero hay una iglesia que está orando que está buscando el rostro de Dios porque queremos que tú cruces al otro lado alguien diga gloria a Dios el entrar a la tierra de Canaán la tierra prometida esto tipifica todavía mi hermano querido que estamos entrando a la tierra prometida y usted dice no pero en la tierra prometida había descanso no 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 en la tierra prometida empezó con guerra porque había que primero conquistar la ciudad aleluya eso no era una pasadita y vámonos para allá a gozar no 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 todavía había pleito todavía diga conmigo había luchas todavía había batallas había montañas que a la duya me dijeron que me iba a salvar y todos los problemas a veces me iban a quitar te mintió el que te dijo eso porque mi Biblia dice muchas son las aflicciones de los santos muchas son las aflicciones de los santos pero de todas los librará Jehová en el mundo tendréis aflicción Lucas 24 amén 49 es aquí yo enviaré la promesa de mi padre oiga bien esto sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta diga conmigo hasta hasta que seáis investido de poder desde lo alto tú sabes por qué porque tú no puedes vivir todavía para Dios en victoria como quieres porque necesitas el bautismo del Espíritu Santo necesitas el fuego de Dios nacido de nuevo del agua y del Espíritu amén esto es bien 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 importante bautizados con el Espíritu Santo Colosenses 1 27 mira lo que dice Colosenses a quienes Dios quiso dar a conocer diga conmigo las riquezas alguien ayúdeme a orar las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles era un misterio que Cristo en vosotros se acuerda del Espíritu Santo lo que algunas personas llaman la tercera Cristo en vosotros la esperanza de gloria a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él la cual actúa poderosamente en mí esa experiencia en su totalidad tiene grandes implicaciones para nosotros y así como el enemigo los dirigió a ellos óigame bien por favor no se me distraigan please 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 así como el enemigo los dirigió a ellos a no entrar en la tierra prometida en su totalidad también el enemigo hace lo mismo contigo y conmigo él no quiere que tú entres hasta adentro el diablo trata de de que nosotros creamos la misma mentira la misma mentira quedarnos en la orilla es suficiente aquí aquí estoy a gusto porque hasta me puedo dormir y los hermanos son tan cariñosos que me despiertan después del culto ay que lindo que lindo que maravilloso la orilla tiene su apariencia pero no está adentro en el lugar que se mira y aparenta ser lo suficiente y que todo lo que necesitamos está ahí y que no hay nada más que ganar para entrar para qué luchar si aquí estoy bien mira cómo está el ganado tengo cuarenta horas a la semana estoy bien tengo suficiente estamos aquí con Dios y y tal vez no estamos completos pero estamos estamos bien alguien diga estamos bien el diablo lucha para tratar de que nos quedemos en la orilla a la orilla de la promesa amén si tú no tienes el espíritu santo escúchale a tu pastor si tú no tienes el espíritu santo escúchale a tu pastor si hace tiempo tú no hablas en lengua escúchale a tu pastor tú necesitas entrar en la promesa tú necesitas recibir la promesa de Dios los abrazos y hermanos y te queremos y te amamos y oramos por ti y abrazo y abrazo y te sientes bien y te ponemos hasta trabajar en la obra de Dios oh mi hermano querido yo quiero que tú sepas que tú necesitas el espíritu santo déjame decirte que Jesús no solo está interesado en limpiarte un poquito aleluya Jesús no está interesado amén él no está interesado en solo acondicionarte un poquito y hacer mejor que las cosas te vayan mejor él no está interesado en solo limpiarte la cara un poquito él no está interesado de que te goces un poquito en la iglesia Dios está interesado mi hermano querido en hacer una nueva criatura porque él dijo de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es él no solo quiere arreglar a tus hijos él no solo quiere arreglar un poquito tu matrimonio para que esté mejor y se quieran más no 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 él quiere todo eso pero eso no es solo lo que él quiere él quiere llevarte a una tierra donde fluya leche y miel donde puedas apoderarte del reino de Dios quédate en la orilla oh si se mira bien Dios no solamente está interesado en voltear otra paginita en tu vida ayúdeme ayúdeme por favor ayúdeme Dios no está interesado en solo un mejoramiento que te comporte ya el varón se está portando mejor gracias a Dios ya mi esposo se está portando mejor no no él no quiere solo eso ya mi esposa me está cociendo tortillas a tiempo no no eso está bueno glory glory aleluya amen pero Dios quiere Dios quiere Dios quiere más que eso Él quiere convertirnos en una nueva criatura para cuando la gente te mire mi hermano querido tú puedas ser puedas saltar desde tu vientre desde tus entrañas que salte para vida eterna una agua que salta que no te tengan que ver vestido como pentecostal y deprimido que no te tengan que ver vestido como un pentecostal y todo y todo y todo tristón y todo apagado el pentecostal debe estar en la tierra prometida en la fluya leche y miel tú debes poder decir el Dios que yo tengo es un Dios poderoso aleluya aleluya Dios nos libre que nos cohibamos o nos rindamos los derechos antes de entrar al arrepentimiento Dios nos perdone que nos quedemos de este lado del bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados Dios nos cohiba amén de gozarnos amén aquí en la orilla sin recibir el poder del Espíritu Santo cuando usted suma todo esto escúcheme bien cuando usted suma estas tres cosas arrepentimiento bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y al recibir el Espíritu Santo usted está sumando mi hermano querido lo que dijo en 1 Corintios 15 nos dice del 1 al 4 además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis en el cual también perseveráis por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado soy salvo si no creéis en vano verso 3 porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura y que fue sepultado amén y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras hay demasiada gente que piensa mi hermano querido que con aceptar al Señor es suficiente pero tú tienes que entender que el evangelio no es un evangelio de aceptar es un evangelio de muerte de sepultura y de resurrección la Biblia dice que somos muertos al pecado cuando nos arrepentimos delante de Dios la Biblia dice que somos sepultados Romanos 6 3 somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo y la resurrección amén después que Jesucristo estaba en la hay personas que piensan que cuando Jesucristo estaba en la cruz él brincó de la cruz y resucitó no mi hermano querido Jesucristo no saltó de la cruz él fue sepultado y tú también tienes que ser sepultado aleluya amén con Cristo amén estar juntamente con él para muerte por el bautismo esa es la salvación del nuevo testamento diga conmigo muerte sepultura y resurrección y así que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es júzgate a ti mismo ahora por un momentito aleluya estoy como unos minutitos de terminar pero todavía no he terminado porque todavía siento estoy viviendo estoy viviendo como él quiere o estoy viviendo como yo quiero estoy disfrutando y experimentando la medida del poder que él quiere que yo experimente o solamente suficiente poder para gozarme un ratito en la iglesia y estar distraído aleluya estoy yo viviendo en la gloria estás viviendo en la gloria o con gloria estás adentro de la promesa o estás acá afuera estás acá afuera estás acá afuera mi familia está bastante cómoda aquí afuera me siento cómodo vamos cuando podemos cantamos los coritos y hasta damos diezmo y afrenda estamos cómodos a mí no me molesta mucho ir a la iglesia pastor no se preocupe yo no me voy a ir pero si ustedes quieren buscar más yo les ayudo hermanos pero les ayudo pero me regreso acá yo los invito yo los invito a la iglesia para que vengan pero yo yo estoy hasta acá habrá alguien que quiere buscar más o estás cómodo de este lado mil quinientos años después ese lugar que se miraba tan frondoso cerdos y demonios y así va a suceder en el lugarcito que tú tienes marcado ese lugarcito espiritual donde yo creo lo que dice el pastor yo no lo creo yo creo todo el papel aguanta todo el papel tú le puedes escribir todo lo que quieras yo no creo todo eso en la biblia yo no creo yo no tú no estás tan interesado en seguir los consejos del pastor y de los ministros y de los maestros y este yo yo en realidad yo no necesito la escuela dominical porque este es perder 45 minutos más de tiempo yo ese tiempo lo puedo invertir en algo del ganado con la familia aleluya tú no estás tan interesado en entrar completamente adentro y tienes un pastor aquí que está tratando quiero darte algunas noticias ese lugar que escogiste del cual te sientes tan cómoda esa relación que se mira sana esa muchacha ese muchacho allá afuera no está en la iglesia pero es buen muchacho esa decepción que creíste esa ese engaño que esa esa ilusión que aceptaste ese te vas a dar cuenta que de la verdadera compañía que hay fuera de la promesa de Dios al final solo son cerdos y demonios ¿sabe que yo llevo cuatro años predicando aquí y alguno de ustedes todavía no me han escuchado? conforme con venir a la iglesia y gozarte y it's alright it's alright lugar que si tú despiertas if you wake up if you wake up from your sleep si tú antes de que llegue ese momento si tú despiertas hay varios llamados quiero quiero ¿sabe que hay varios llamados varias maneras de llamar gente a buscar de Dios uno de las maneras es el el altruismo el altruismo yo no sé si usted ha oído esa palabra pero el altruismo es una persona que le gusta hacer el bien y Tomás me invitó a la iglesia y ay a mí me fíjate que a mí me gusta ayudar a la gente si vamos a ir a la iglesia eso se llama altruismo llegar por por porque me gusta ayudar y y es bueno para bonito para los hermanos y y me gusta socializar está la la otra la apelación universal que es una persona que tiene hambre y sed de Dios esa esa persona tiene hambre tiene un un vacío en su corazón quien sabe hizo todo lo que podía hacer en el mundo y todavía está vacío y esa esa ese deseo alguien diga deseo interno amén Eclesiastes lo dijo 714 Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada haya después de él amén el ya no no encontró más nada pues me llevo a la iglesia el otro es el hacer lo correcto oye la biblia dice como es que dice como es que dice hermano Jacob como es que dice la biblia ah dice así ah pues yo quiero hacer eso esa es la persona que hace lo correcto está la otra mi hermano querido amén este la apelación del amor del amor y el amor de Dios que excede yo pido a Dios que todo el mundo esté aquí por amor yo pido a Dios que todo el mundo esté aquí porque está enamorado de Dios o está queriendo enamorarse de Dios amén pero la última apelación de la biblia es la apelación del temor amén esa apelación está en negligencia en la mayoría de las iglesias ya no se usa porque la gente está viendo tantas películas de miedo que ya el temor de Dios se les ha opacado ya ellos no le temen a Dios ellos le temen más al seguro social ellos le tienen más miedo al IRS a las taxas aleluya están viajando por ahí ven unas luces bombillas y rápido hacen así y ponen el freno y el cinturón le tienen más miedo a todo eso pero acuérdate de esto la última apelación es el temor porque el castigo no es popular ya ya la gente ahora desde que Spock dijo hace años atrás no le peguen a los niños ahora tenemos una generación de niños y han sacado la biblia de la escuela ya no se puede leer la biblia se puede hacer otras cosas amén se puede tener relaciones en los baños amén te dan condones a los niños amén menores de edad sin consentimiento de los padres todo eso se puede pero leer la biblia en la escuela no 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 vivimos en una era narcisista y yo quiero que ustedes sepan que Jesucristo no es vengativo Jesucristo no es amén él es un Dios amoroso él es un Dios misericordioso segunda de Pedro nos dice no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento y yo sé que se les pasó la hora ya la película se está terminando para este entonces la novela pero yo quiero darte un poquito más porque hay una tierra prometida hay un lugar que Dios tiene preparado hay un lugar que Dios yo no quiero que te quedes en la orilla alguien diga gloria a Dios pero si tú crees por un solo momento que no hay consecuencias al rechazar a Dios tú no has leído tu Biblia si tú crees que Jesucristo derramó toda su sangre y se sometió a esa horrible y horrenda muerte en la cruz para que tú cuando te venga en gana lo aceptas cuando quieres y lo rechazas cuando quieres sin consecuencia tú no has leído tu Biblia tú que pasas riéndote en medio del culto y disfrutando el viaje déjame hablarte a ti porque Dios Dios está queriendo que tú entres a la tierra prometida intercesores ayúdenme a orar ayúdenme a orar alguien ayúdenme a orar porque alguien aquí necesita despertar a la realidad que lo frondoso y lo lindo y la vida que lleva no sabe que va a terminar de una manera amén difícil y diferente aleluya amén tú necesitas entender que la apelación del amor es la mejor ven por amor ven por amor amén pero el mejor motivo para venir a Dios es el amor amén y yo quisiera creer que todo esto amén todos los que están presentes están aquí por amor pero no quiero que nunca te olvides de Hechos 9 Pablo cayó en tierra así fue que comenzó esto hermano dice la Biblia temblando y temeroso Hechos 9 3 dice más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente lo rodeó un resplandor de luz el cielo y cayendo en tierra oyó una voz que decía Saulo Saulo porque me persigues él dijo quien eres señor y él dijo yo soy Jesús a quien tú persigues duracosa es dar cosas contra el aguijón él temblando y temeroso dijo señor que tú quieres que yo haga y el señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer no quiero que se te olvide Hechos 9 no quiero que se te olvide Hechos 16 el carcelero de Filipo en Hechos 16 25 pero a medianoche orando Pablo y Silas cantando himnos y a Dios y los presos los oían entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron despertando el carcerero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido más Pablo clamó a gran voz diciendo no te quedes de ese lado de la orilla no tengas ningún mal no temas ningún mal no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí y él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándoles les dijo señores que debo hacer para ser salvo Jesucristo fue el primero que interpuso el temor en el llamado él fue el que lo metió ahí si tus ojos él fue el que dijo si tus ojos si tu ojo te es ocasión de caer sácalo eso lo dijo Jesús el Dios de amor él fue el que dijo eso el Dios si tu mano derecha te es ocasión de caer ¿qué dijo? ¡córtala! él fue el que dijo eso Mateo 5 29 por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti pues es mejor esto lo dijo Jesús pues es mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno eso lo dijo Jesús y si tu mano derecha te es ocasión de caer córtala y échala de ti pues es mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno fue Jesús el que introdujo el temor como motivación para la salvación si ahorita te despertamos no te preocupes fue Jesús que le dijo al hombre rico hay un hombre rico se vestía de púrpura de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y y aún los perros venían y lamían sus llagas que aconteció que murió el mendigo el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades en el infierno esto lo dijo Jesús alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y le dijo Lázaro y vio a Lázaro viendo a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy yo no sé cuando tú empiezas vas a empezar a comenzar a orar por tus hijos estoy atormentado en esta llama el profeta Natán miró a David y le dijo tú eres el hombre temor eso lo puso Dios tú eres el hombre Jonás le dijo en 40 días Dios va a destruir esta ciudad aquí la gente no quiere que hable háblame del amor de Dios que me recibe con todos mis pecados él te recibe como tú estás pero rehúsa dejarte como estás hay un cambio en tu vida hay un cambio en tu ser el único que no cambia es el que se queda en la orilla yo tengo suficiente de Dios yo tengo suficiente yo tengo suficiente en la orilla pero no adentro temamos pues dijo Hebreos 4 no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron pero los que hemos creído entramos en el reposo tú no tienes tranquilidad tú estás todo estresado tú estás toda estresada por la orilla la orilla te estresa la orilla te pone abajo la orilla te cautiva la orilla te hace triste pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera amén de la manera que dijo por tanto juré a mí en mi ira no entrarán en mi reposo hermano rubio ayuda